Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la review de este señor como vieron el título Goldsun Conor Goldsun, un jugador bastante interesante sobre todo por los links que tiene Es un jugador que mide 1.91, bastante buena estatura para ser central Tiene tipo de cuerpo alto y promedio plus, bastante buen tipo de cuerpo en teoría Medio medio nivel de esfuerzo, bastante efeso para un central, a mi no me gusta que tengan medio medio Pero pues está ahí, pie preferido derecho, 2 de skills, 2 de pie débil, bastante mal ahí, no tiene ni siquiera 3 de pie débil El ritmo está equilibrado con 85-83, tiro pues no podemos pedir mucho, pase bastante bien, 90 pase corto, 91 pase largo Más que suficiente para un central, regate para un central tiene una agilidad alta de 74, sobre todo teniendo en cuenta su estatura Un balance de 70 también bastante alto para la estatura y un regate de 80 Muy buena estatura de regate para la estatura de la carta y para la posición, hay que entender esto Defensa también muy buenos números, muy equilibrados, lo más bajo es 1.83 en barridas Pero aparentemente tiene muy buenas stats defensivas, físico fuerza 96, agresividad 84, energía 83, salto 89 Por stats aparenta ser una carta muy top, vamos a ver si lo es, yo sé que esta carta a muchos les puede interesar por tavernier Como rasgos no tiene ninguno, así que voy a proceder a hablar de la carta, voy a poner aquí los clips gente Y pues que tengo que decir de esta carta, comenzamos con que es una carta que si tiene desventajas gente, evidentemente Pero pues hay que tener en cuenta que es una carta que se usa mayormente para darle link a tavernier y a Kent y es muy barata Cuesta 90.000 en Xbox, 80.000 en Play, voy a hablar primero de las desventajas que me parece que son 3 podría decir La primera es el rango de defensa, es una carta que no sé cómo juegan ustedes pero la mayoría de gente usa los gatillos para defender Y como te acercas al rival pues le hace una especie de autoblock la mayoría de veces o con acercarte a cierta distancia le roba el balón Así lo sabemos hacer la mayoría o si el rival viene y se estrella contra ti, tú te quedas con el balón Pero este Golzone tiene algo que no me gustó y es que el rango de defensa es muy, muy, muy pequeño O sea tienes que estar prácticamente arriba del jugador para robar el balón con los purgatillos La manera en la que hay para robar el balón con este Golzone es usando siempre el círculo o la B en Xbox Que es el botón como para hacer tacleadas, así sí quita el balón bastante bien Pero en el tema de entradas como automáticas no hace muy buenas animaciones Es muy raro que te robe un balón así y realmente muy, muy difícil que lo haga Eso no me gustó mucho porque eso es bastante importante para el meta actual que haga eso Es una desventaja brutal Luego otras desventajas menores, la fuerza no es como otra una desventaja Pero es que me parece que no le encontré ese 96 de fuerza que menciona en la carta Lo sentí como un 85 o algo así Había delanteros que se lo llevaban por fuerza Cristiano Ronaldo, Mbappé, etc. Y tampoco lo sentí un portento físicamente Puede ser porque en la cancha se nota delgado Pero no me gustó en cuanto a fuerza O sea no es que no me haya gustado, no lo sentí ese 96 más También tengo que mencionar Por último que los niveles de esfuerzo se notan No lo encuentro tan atrás la verdad en la defensa Y es muy fácil que le ganen las pales en ocasiones No es una carta mala, no con esto que se dice que sea una carta mala Pero tiene sus desventajas y ahí están claramente marcadas También tiene unas buenas ventajas que son Como ya lo mencioné, los grinks con Tavernier y Kent Que es su principal ventaja Otra es la movilidad Realmente es un central ágil A pesar de que te ganan las palas constantemente con este jugador Por los niveles de esfuerzo Es muy fácil girarte con él Muy fácil incluso si estás presionado Irte de rivales con el central Así que no hay problema por eso La salida de balones espectacular es muy buena Los pases cortos y pases largos Muy, muy, muy top Me gustó bastante la salida de balón de la carta Aparte combinado con su movilidad Muy buena El juego aéreo ahí sí me parece contundente la carta Cabecea bastante bien Gana balones ya sea en ofensivo o en defensiva Muy buen plus que tiene ahí la carta Y otra La manera que yo encontré Es una ventaja Pero también que es una manera que las quiero mencionar La manera como yo encontré de robar balón más fácil Que es como les mencioné Es en las entradas frontales Cuando vayas de frente contra el rival Presiona la B lo más cerca posible que puedas del balón O a cierta distancia Y lo roba bastante contundente Eso sí tengo que decirlo Cuando uno hace la tacleada Se queda con el balón bastante contundente Porque hay jugadores Que tú haces la tacleada Y queda como un pequeño rebote Y a veces el rebote le queda al rival Este Golson no deja rebotes en ese aspecto Pero tú tienes que hacer la tacleada manual Si simplemente te acercas Y tratas de robarla como con otros jugadores No va a pasar No va a pasar Que pues eso es algo muy meta En calificaciones le pongo un global de 8 Porque me parece que eso de que tú tienes que hacer todo el tiempo la entrada manual Quita mucho pues del meta de este juego Porque el meta de este juego es defender con puro gatillo Sin hacer entradas Y aparte te deja muy vendido En caso de que tú te equivoques en una entrada Muy vendido Muy difícil recuperarte Porque esa animación que hacen cuando taclean Te deja muy atrás en las jugadas El ritmo 8.5 No es destacado la verdad Pero está bien Está un poquito encima del promedio de los centrales Tiro no lo probé Pase 8 No le pongo más pase Porque los triangulazos A veces si van un poco descontrolados Pero para la salida de balón Tanto pase corto como pase largo raso Muy bien Muy buen pase Regate le pongo 8 Porque se mueve bastante bien la carta Tengo que decirlo Tiene una buena movilidad Para ser central Por eso le pongo 8 O sea Es una buena calificación hablando de central Defensa 8 Por el tema del rango de defensa Me parece que es muy pobre Así que lo dejamos en 8 Físico 8 Lo castigo porque la fuerza No es que sea débil la carta Pero se nota un poco menos fuerte De lo que debería ser Yo lo noté pues No lo noté Lo noté como un Joe Gomez Algo así No son cartas espectacularmente fuertes Calidad precio Le pongo 8 Porque si esta carta no tuviera Los links con Tabernier y con Kent Andaría por unas 40 mil monedas 50 mil Aún así pues es un precio barato 90 mil monedas Y si te da los links Yo es una carta que si recomendaría Tiene sus matices Como ya lo mencioné Pero es una carta que si me atrevo a recomendar Porque no es mala Es una carta que se le puede dar buen provecho Simplemente hay que saber utilizarla Porque como mencioné Hay que hacer entradas constantes Hay que tener en cuenta que la fuerza Puede ser un poco engañosa No hay que fiarnos tanto de eso Pero es una carta que puede entrar muy bien En equipos que no sean súper caros Y puedes meter por ahí Darle link a tu Tabernier Headliner Que es la carta que yo recomiendo Para hacer links También por ahí con Kent Sería en una línea de 5 Bueno más bien de 3 centrales Con 5 mediocampistas Te entra también pues Puedes darle link con otro central Que sería Joe Gómez O una alternativa es el mismo Joe Gómez Que entre los dos Yo sé que muchos me pueden estar preguntando Yo en la personal me quedo con Joe Gómez Me parece que Joe Gómez El rango de defensa es un poco más amplio Y yo prefiero un central Que tenga mejor rango de defensa Y robe más balón Como el caso de Joe Gómez A Golsan Que sí tiene mejor salida de balón Golsan la verdad Pero El tema del Para mí el tema del robo de balón El rango de defensa es muy importante Aún así Golsan es buena carta Eso tengo que decirlo Tiene sus defectos Pero es buena carta Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbete No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción En Instagram Que está en la descripción gente Y también quería mencionarles Que el día de mañana Seguramente temprano Le subo la review de Bailey El Leon Bailey Que salió Es muy buena carta Hoy no se los digo Me encantó También los invito A que vayan a ver el video Que subí en la mañana De mi equipo De esta semana De FUT Champions Se viene un refuerzo Bastante guapo Y también ayer Le subí la review De Piotr Cielinski Que la review de Cielinski Si no la han visto Se la recomiendo Porque yo sé Que muchos No le llaman la atención La carta Pero véanla Porque es una carta Muy buena Les puede sorprender Yo estoy seguro Que mucha gente No espera nada de él Pero si prueba la carta Es bastante mejor De lo que uno Se podría pensar Gente Es una carta Verdaderamente sorprendente Ese Cielinski Me sorprende Que vaya A ver A la gente Lo esté pasando por alto Porque es un muy buen Acompañante de MC Sobre todo Como se hizo en este año Con MCs bastante ofensivos Como Bruno Renato Hay bastantes MCs muy ofensivos Este año El mismo En Dombele Que estoy seguro Que si Cielinski Fuera francés Tendría mucho hype Ahorita Y valdría Un medio millón Prácticamente O más Como en el caso En Dombele Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima